Música Música Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbararon con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Música 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 Música